Los nicaragüenses continúan acudiendo a los centros de salud para vacunarse contra el COVID-19 con los diferentes fármacos administrados por el Ministerio de Salud. Me dice, yo le he rogado que se vacunen, miren, hay que cuidarse porque hay que ponerse la mascarilla. ¿Y las personas que todavía no se han vacunado? ¿Un mensaje para ellas? Bueno, que se vacunen, ¿verdad? Porque es la salud de uno. La segunda dosis. ¿Y el recurso se lo voy a poner? La tercera dosis. Ahorita yo creo que no me la puedo poner. ¿Se vacunaron ustedes? Sí. ¿Cuál fue la primera o segunda dosis? La segunda dosis. ¿De la AstraZeneca o la...? AstraZeneca. ¿Y cómo está el movimiento adentro? ¿Está bastante rápido? Está rápido. Está rápido, está ágil. ¿Cuánto tiempo tardaron? Como media hora. Vengan a vacunar, que acudan porque está rápido, está ágil el proceso y es necesario. Sobre todo eso es que es necesario. ¿Las dos se vacunaron? Sí. Ella era primera dosis, sí. ¿Este proceso es su primera o segunda dosis o tercera dosis? Segunda dosis. ¿Y cuáles se vio muy bien? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y cómo está el proceso adentro? Está muy bien atendido. Muy bien. La verdad no pasé mucho. ¿Primera dosis te pusiste? Sí, la Spooning Life. Ah, una sola dosis. Entonces, ¿cuál es la importancia de los jóvenes para que se vacunen? Bueno, pues no se puede, quiere decir que estamos exentos, la verdad, las cosas que este virus no mide, sea joven, sea adulto o nada. La estrategia recién anunciada por las autoridades es que el mince aplicará a partir de lunes tercera dosis a personas que hayan recibido las dos dosis de Sputnik V. Desde el lunes, todas las personas, el refuerzo de la vacuna Sputnik Light en todos los puestos de vacunación o en sus casas. Y también se aplicará la segunda dosis de la vacuna Abdalá y Soberana 2 a los niños y adolescentes que tienen cuatro semanas de haber recibido la primera dosis. O sea, volvemos a empezar en cobertura de nuestros niños, protección de nuestros niños y adolescentes a partir del lunes segunda dosis Soberana 2 y Abdalá. Y la vacunación voluntaria de embarazadas, lactantes y puérperas de niños y adolescentes entre 2 y 17 años y la población de 18 años y más con primera dosis, segunda dosis y refuerzo según el esquema establecido. Así es como vamos adelante. Según el último dato sobre el avance de vacunación en Nicaragua, es que se ha alcanzado el 58.81% de las personas inoculadas de dos años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.